La fábrica de uranio La fábrica de uranio En el proyecto y realización intervino la dirección de plantas piloto e industriales de la Junta de Energía Nuclear y el establecimiento tiene como misión la transformación de minerales de uranio en un concentrado de riqueza superior al 75% de óxido de uranio Tras la trituración, la lixiviación, el lavado, el ajuste, la clarificación y restantes procesos químicos Con las debidas garantías se llega a la obtención del concentrado a precios en competencia con los internacionales La fábrica de uranio